Bueno mis queridos amigos amantes de fútbol nacional colombiano fanáticos del fútbol vamos a hablar un poco de la actualidad del Deportivo Cali de esa zona en Deportivo Cali por jugador que está pensando en renunciar la situación parece que se agrava un poco más en la interna vamos a hablar un poco de la actualidad que tiene el Deportivo Cali en dos situaciones, una es el descenso, la expectativa y poder llegar a sumar puntos en la clasificación así que no olviden suscribirse como fanáticos del fútbol estamos siempre al margen de las altas, bajas, curiosidades novedades del fútbol profesional colombiano el Cali sigue de capa caída y está luchando por mantener la categoría Deportivo Cali parece no pegarle a una pues viene de empatar con Patriota y sigue peleando por no caer a la segunda división pese a que actualmente no está en este momento peligrando se dice peligrando en la casilla del descenso puesto que la situación es positiva hay un escudo que generan dos equipos en este caso para ellos es Patriotas y Jaguares para nadie es un secreto que este equipo Jaguares de Córdoba no gana partidos, lo mismo Patriotas de Boyacá que es el último en la tabla del descenso dos equipos que están perdiendo la categoría para ir a jugar el próximo año 20-25 a la B ya pareciera que estos equipos no van a levantar cabeza con esos malos resultados que vienen teniendo parece que hay una crisis en la interna en el plantel de algunos jugadores que amenazan con tomar decisiones aparte de eso se viene agravando no solamente la situación del descenso que también hay que tener en cuenta que pues tiene que ganar el Deportivo Cali pero que no gana partidos y esto está haciendo que psicológicamente los jugadores empiecen a tomar decisiones recientemente se conoció que un jugador está pensando seriamente en renunciar al Deportivo Cali debido a que el ambiente interno no es el mejor aparentemente hay inconformismo con la dirigencia y el cuerpo técnico y el rechazo de la hinchada es constante esta presión de la hinchada esta presión de la que vienen manejando todos los jugadores del Deportivo Cali va haciendo que ese agravante se vaya haciendo cada vez más fuerte puesto que cuando se va a jugar el partido antes de jugarlo ya hay una presión por parte de los hinchas que donde no se gane pues siempre ustedes ya han conocido lo que ha ido sucediendo una situación psicológica mental de una situación de la que ellos por ahora dentro de la interna está haciendo algo que se suma a estos malos resultados con el Deportivo Cali la información fue entregada por el periodista Mariano Olsen quienes en varias ocasiones ha entregado detalles oportunos sobre la actualidad del cuadro azucarero eso sí, el argentino entregó detalles sobre esta afirmación que revivó la polémica en redes sociales este es el tema de cada día qué pasará con el Deportivo Cali pese a que Olsen no dio nombre del jugador las versiones de otros comunicadores y de los propios hinchas apuntan a que el futbolista tiene en sus planes renunciar al Deportivo Cali es Andrés Felipe el rifle Andrade pues no parece estar a gusto con las condiciones actuales del equipo hay una presión psicológica no solamente por parte de la hinchada sino también en la interna que hacen que estos jugadores en este caso el rifle Andrade empiece a tener a tomar algunas decisiones claro está que Andrade no es el único jugador inconforme en el Cali sino que hay varios futbolistas que no tienen buenas sensaciones con la actualidad del equipo en todos sus aspectos e incluso temen ante la reacción que puede tener los hinchas por un hipotético descenso bueno esta situación se va incrementando a la medida que el Deportivo Cali se presenta juega y no gana partidos por eso es es la angustia de estos jugadores y también la está manifestando el rifle Andrade por lo tanto el Deportivo Cali se centra en los próximos partidos de la Liga del Play buscando sumar algunos puntos que le permitan mantener la categoría al menos de cara a la próxima temporada además se enfoca en los cuartos de final de la Copa del Play un tanque de oxígeno que viene siendo algo positivo para el Deportivo Cali esto cuando le ganaron la fortaleza agónicamente pero que lo lograron esta es la esperanza que ellos se tienen lo que pasa es que dentro de la interna el rifle Andrade y otros jugadores que aún no se confirman según las versiones del señor Mariano Olsen parece que dentro de la interna del Deportivo Cali hay situaciones graves en las relaciones directiva técnico y así sucesivamente jugadores que si no se arreglan dentro de la interna no se van a ver los resultados en la cancha esto está llevando de una cosa a otra y está generando una pirámide de malas situaciones y generalmente pues ojalá pues los próximos partidos el Deportivo Cali los pueda sacar adelante como vuelvo y les digo el escudo que tiene para no decaer al menos este año a las casillas de la muerte 19-20 son ocupadas por dos equipos como es Jaguares y Patriotas de Boyacá que no ganan partidos y que están escudando al Deportivo Cali incluso al Envigado que está en la casilla número 18 y tampoco decae más puesto que estos equipos definitivamente quieren perder la categoría porque no ganan partidos o no tienen con qué jugar ya se sabrá al final de este año 2024 en este torneo finalización quién será finalmente que se va yo creo que Jaguares y Patriotas ya están arreglados para irse en Deportivo Cali yo creo que se mantendrá pero estará comprometido para el año 2025 para este tema del descenso puesto que estos dos equipos se van y quedaría más más expuesto el Deportivo Cali vamos a estar pendientes de lo que pasará en la interna hasta el momento se inicia una novela de jugadores que quieren de pronto salir quieren renunciar que no se confirman todavía pero que vamos a estar pendientes de las decisiones de jugadores en la interna del Deportivo Cali y los cambios que podrían haber dentro de las directivas en la interna de este equipo azucarero una próxima edición lo leo en la caja de comentarios y si yo leí dar my friends y si yo leo en la caja de comentarios